Ni hao Amigos, espero que estén disfrutando de sus vacaciones de Semana Santa Bienvenidos a otro capítulo de Pájaro Hoy les traigo un tema muy interesante Ah, aunque no se esperaba un tema tan original como este, ¿verdad? Ja 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 Bueno, 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 si no comprenden de qué trata mi video Ah, bueno, yo hablaré sobre algún tipo de personalidad que a mí me molesta Y daré algunos ejemplos, así de simple, ¿ya captaron? Bueno, es hora de comenzar En el puesto número 4 estarían, además y nada menos que Las personas que hacen preguntas estúpidas Siempre, siempre tratarán de verse intelectuales y geniales al tratar de preguntar algo Pero de su boca solo salen tremendas estupideces Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con este tipo de gente? Pero como dice una amiga mía, hay que tenerles algo de respeto Porque aunque sus preguntas sean estúpidas, ellos tienen el valor de preguntarlas Ja 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 Pero sigamos En el puesto número 3 están las calienta huevos Hmm, este tipo de mujeres son un subtipo de putas Ya que ellas solo quieren, ¿cómo decirlo? Calentarte tus testículos para que les prestes dinero o les des copia de la tarea y al final ni siquiera te la chupan Ay, qué hija de puta Me disculpo por lo anterior, sé que fue algo demasiado vulgar Ahora prosigamos con mi video En el puesto número 2 es una fusión De dos personalidades muy irritantes que se dan más a menudo en las escuelas o colegios Es nada más y nada menos que la fusión de... Es lamesuelas Y sabelo todo Es muy bueno que los alumnos ayuden a los maestros Pero hay un límite Y ese límite es llegar a ser un lamesuelas Las lamesuelas son personas demasiado... Molestas Bueno, en sí son unos traslasables y otra la grandísima concha que los parió Siempre van a entrar del maestro y donarles con todo Se creen que pueden todo y a nosotros nos hacen ver como una reverendísima mierda Admito que varias personas que se creen saberlo todo de verdad son muy aplicadas Pero, por favor, sé que a ustedes les gusta expresarse libremente y toda la onda Pero, vale, no jodan, a veces exceden demasiado Pinches pendejos Bueno amigos, ya casi llegamos al final de mi video Solo queda decir cuál es el puesto número uno Y para no retrasarme más lo diré en este momento Ese puesto es para las personas que creen ser gente buena Y en realidad no lo son Aquí es donde el engaño y la hipocresía se juntan para crear un ser demasiado molesto y desagradable Este tipo de personas siempre te llevarán en cara de que hacen buenas cosas Solo para quedar bien con los demás Pero en realidad ellos solo quieren beneficiarse de la opinión de los demás Para seguir adelante con sus miserables vidas Es difícil creer que de verdad exista gente tan cínica Que le guste jugar con los sentimientos de los demás Solo para obtener una vil apariencia y vivir de ella Si tú eres de esas personas Y crees que es lo correcto Solo te diré algo Tus malos hábitos harán que pagas el precio de tus actos algún día ¡Suscríbete al canal!